Padre Todopoderoso, muchas gracias por este lindo tiempo que tenemos reunido delante de Usted. Le rogamos su bendición por medio de su palabra a nuestros corazones, y que su Espíritu Santo, el cual se mueve en este lugar, pueda tomar el control y ministrar nuestras vidas. Gracias le damos en Dios, y en sus manos quedamos agradecidos. Por Cristo nuestro Salvador. Bueno, según lo que me había comentado nuestro querido pastor, están hablando sobre los atributos de Dios, ¿cierto? ¿Amén? ¿Y cuáles son algunos de los atributos que han ido viendo? ¿Alguien se acuerda de algunos? Por mencionar algunos. Dios es amor, ¿algo más que han compartido durante estas semanas? ¿En relación a los atributos de Dios? ¿Omnipotente? ¿El juicio, su justicia, qué más han compartido? Dios es santo. ¿Qué más podemos agregar? ¿Algún atributo más o solamente han compartido esos cuatro, cinco, me parece? ¿Algún atributos de Dios es verdad, han visto la veracidad de Dios? Ya, entonces, hoy vamos a compartir un atributo que tiene relación con su carácter moral. Porque hay algunos atributos que son los atributos incomunicables, según lo que yo creo que le han compartido también, hay atributos incomunicables que solamente le pertenecen a Dios, y hay otros atributos que son los atributos comunicables que en cierto modo nosotros los tenemos. No, en alguna pista, por ejemplo, verdad, hay una pista de verdad en nosotros, pequeña, pero hay. Justicia, también, una pequeña pizca de justicia en nosotros, con relación a la eternidad de Dios. ¿Por qué? Esto es bueno señalar, que nosotros vemos los atributos de Dios, tenemos que hacer más eternidad. El Señor es santo, el Señor es santo, amén, entonces es santo más eterno, por lo tanto es eternamente santo. El Señor es santo, el Señor es santo, el Señor es santo, más eternidad, eternamente santo. Y vamos a ver hoy, que el Señor también es santo. Vamos a compartir sobre la fidelidad de Dios. Otro de sus atributos. ¿Y qué es fidelidad? Fidelidad la podemos definir de esta manera. Es la firmeza y el cumplimiento de los compromisos establecidos. Por lo tanto, el Señor es firme y fiel con los compromisos que hizo y donde están establecidos en su palabra. Y vamos a ver, Deuteronomio, abra su Biblia, por favor, en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, Versículo 9, mire que lindo pasaje es este, y dice lo siguiente, Deuteronomio 7, 9, dice así, Conoce, conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios. Voy a leer nuevamente, conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, y guardan sus mandamientos, ¿hasta qué? Hasta mil generaciones. Entonces, podemos decir que la fidelidad de Dios se define como la firmeza y el cumplimiento de los compromisos establecidos. Entonces, el Señor establece su compromiso y sus pactos en su palabra, y Él declara que los cumplen. Amén. Pero, podemos ver en el desarrollo de la palabra del Señor y del Antiguo Testamento, que el Señor hizo un pacto. Amén. Y el tema de los pactos es muy interesante. Podemos ver a través de los pactos, que el Señor hizo pacto, primeramente con Adán. Él dijo, que lo iba a bendecir, y que todo lo que había en la tierra y la creación iba a estar a su cargo. Pero ese pacto estaba condicionado, con relación a tu obediencia. ¿Por qué? Porque le dijo, ciertamente, el día que Adelco vienes, ¿qué iba a pasar? Móndida. En Génesis capítulo 2. Vemos también que en el relato de Génesis, avanzando, el hombre desobedece, el Señor cumplió por la pertencia. Por lo tanto, el hombre desobedecido y pecó, y como el Señor es fiel a tus promesas, pero también, a la tarde de Génesis, tuvo que juzgar. Como habíamos visto, lo habían dicho también. ¿Vale? Y sigue continuando el relato de Génesis, que en el capítulo 9, vemos el diluvio. Y luego, de que el Señor juzga la tierra, el Señor hace un pacto con Noé. Y lo dijo, nunca más la tierra será juzgada, ganando. Y Dios cumplió, cumplirá con este pacto. Pero vemos que también sigue el relato de Génesis. Y en Génesis capítulo 15, aparece un personaje, con el cual el Señor hace un pacto, que es Abraham. Y este pacto es el pacto Abraham. ¿Qué le dice el Señor a Abraham? Es que él podía mirar las estrellas y las podía contar, así será tu descendencia. Es que Abraham ha sido un hombre, como dice Hebreo, que él ya se veía como muerto, más de 90 años. Y más de 90 años. Por lo tanto, vemos que el Señor cumplió con el pacto hecho a Abraham y también le dio la tierra que él podía ver. Toda esta tierra que tú ves, será tuya. Y le dijo a Abraham, Dios hizo un pacto con la nación, por medio de Abraham y a Dios y a la familia. Amén. Vemos también que luego, seguimos en el relato del Antiguo Testamento y llegamos al libro de Héctor, otro pacto más. Héctor, capítulo 19. Dice si tiene, lo podemos leer, para que vaya viendo los pactos que el Señor fue haciendo en su fidelidad y en su amor. Y le dice, perdón, en su capítulo 19, versículo 16, dice lo siguiente. Ahora, pues, si hubierais oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía en toda la tierra. Ahora, vosotros seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. En cuanto con el tiempo, que cumple el pacto hecho a Abraham y a Dios y a Dios, que se establece la nación. Y al establecer la nación, contribuye a ellos. Pero este pacto que el Señor hizo con Moisés, acá en el monte Sinaí, los 10 mandamientos y las leyes de Dios para el pueblo, este pacto que el Señor hace, establece que ellos debían obedecer, y que también debían vivir como gente santa. ¿Me escuchan o no? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Ya, entonces, vemos que Dios hace el pacto con Moisés y es el pacto mosaico, le podemos llamar. Después vemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 17, el pacto con David. ¿Qué pacto hace el Señor? Dios le dice a David, que de su descendencia iba a venir el Mesías y que su reino iba a ser eterno y para siempre. Y después en Jeremías 31, del 31 al 34, vemos el nuevo pacto. Entonces, fidelidad de Dios, la firmeza del cumplimiento de los compromisos establecidos. Muchos de estos pactos que el Señor hizo con la nación de Israel, a través de todo el Antiguo Testamento, mis queridos hermanos, son pactos eternos, que el Señor cumplió, y hoy los cumplirá en el futuro. Son pactos incondicionales. Pactos eternos, que el Señor hizo en la tierra. Pero vemos también que el Señor es fiel con su creación, porque Él estableció el universo, formó las galaxias y todo lo que en ellos hay. Dice que Él estipó límites a las playares y a todo lo que hay en el infinito. Todos los espielos en su poder. Miren lo que dice el Salmo 119. Dios es fiel con la nación de Israel, pero también Dios es fiel con su creación. Salmo 119. En la mitad de la Biblia. Salmo 119, versículo 89 al 91. Miren qué lindo pacto. Lo que viene, ¿cierto? 89 en adelante. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tú, ¿qué dice ahí? Fidelidad. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Entonces, declaración magistral del salmista, donde dice que Él estableció la creación, que la creación misma le sirve a Dios, y que en su fidelidad con su creación, Él afirma todas las cosas. Qué maravilla, ¿cierto? Dios es fiel con la nación de Israel. Hizo pacto con ella. Dios es fiel con su creación. Pero, hay algo más, ¿no? Nosotros podemos confiar que Dios es fiel. Amén. Y es fácil que sí. Y es fácil que Dios es fiel. Dios es fiel. Y es fácil que Dios es fiel. Y es fácil que Dios es fiel. Tenemos cinco razones para saber que Dios es fiel. Y no podemos confiar que Dios es fiel. Primero, y esto tiene relación con lo que han estudiado. Ojo con eso. Con lo que han estudiado. No le puede decir nada, nada. No tiene relación. Es omnipotente. Amén. ¿Y qué quiere decir omnipotente? Todo lo puede. Entonces, nosotros podemos decir Dios es fiel, porque todo lo puede. Podemos decir que Dios es fiel, porque también es omnisciente. ¿Qué es omnisciencia? Todo lo sabe. Todo lo sabe. Sabe que a veces estamos destruidos. que en nuestro corazón hay tanta incertidumbre y debilidad. que en nuestro corazón que en nuestro corazón pero también estar donde estamos siempre igual con la vida que se vive. ¿Eso es cierto? Siempre hay altos y bajos en la vida, y hay momentos donde andamos por el sol, por nuestro ánimo, por nuestra fe, y pareciera que todo anda en la vida, pero lo podemos conseguir, y todo 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 lo podemos conseguir, y esta vida es moralizada, y con las misericordias. Pero miren lo que dice después, tercer atributo, Dios está en todo lugar, Dios está omnipresente, presente entonces, como el Señor todo lo puede y todo lo sabe, puede solucionar todo al instante, sabe como nos sentimos también a estar al lado de nosotros, amén, porque no estamos solos, y nos veímos como un bote en medio del altamar, con una tormenta acercándose a nosotros, pero tal como los discípulos que le decían al Maestro, Maestro despierta que perecemos, miren lo que dice el Salmo 120, un precioso Salmo también, versículo 14, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Y aquí en esta mano, el cinto de su tierra, es un lugar de la palabra de familia que ahí es mi hijo, Salmo, y en este Salmo usted va a encontrar la audiencia pendiente, la audiencia y estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien que lindo es esto pero también cuarta razón Dios es vera dice Tito 1,2 porque Dios no miente entonces como Dios es fiel y Dios no miente si el Señor promete que está con nosotros y nos va a sacar adelante promesas y quinta razón para saber que el Señor es fiel cuando nosotros leemos la palabra del Señor como Dios es fiel entonces podemos decir Dios es fiel amén podemos decir que es fiel porque Él nunca va a pasar y vemos también que el Señor es fiel con su nación Israel tiene lamentaciones miren lo que dice la lamentación después del libro de Jeremías Isaías y Jeremías lamentación en el capítulo 3 vamos avanzando en relación a la fidelidad de Dios vemos que el Señor es fiel a su pacto Dios es fiel con su creación vimos cinco atributos con relación a por qué podemos decir que Dios es fiel pero también vemos que en lamentaciones Dios es fiel con Israel capítulo 3 versículo 22 en adelante Isaías y Jeremías lamentación capítulo 3 versículo 22 dice así quiere leerlo conmigo leamoslo dice por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias nuevas son cada mañana grande es tu fidelidad amén grande es tu fidelidad y esto fue como un cambio de chiste en mi vida cuando pude entender esto el Señor que te dice por medio de este pasaje ayer te portaste mal hoy día empieza de nuevo amén te portaste mal ayer empieza de nuevo mejora Dios renueva su misericordia por eso dice grandes son cada mañana grande es tu fidelidad ¿qué tenés que decir? Dios es fiel Dios es fiel hace un tiempo ¿sabes qué hermano César? hay una predicación que es la más importante yo le dije claro la predicación del evangelio no me dije es una predicación silenciosa y cada vez que nosotros caminamos vamos al negocio al colegio a la universidad al trabajo nuestra vida está declarando quienes somos nuestra vida está manifestando el cambio y la transformación que el Señor hizo en nuestro corazón no hay días que nuestra predicación se empieza en nuestra vida lamentablemente de este evangelio sin Dios de este evangelio sin Dios esta predicación sin palabras amén así que animarse ¿cómo mantuvo su predicación hoy? si usted lo sabe yo lo sé Dios también no es porque yo sepa cómo anda usted yo no sé cómo mantuvo la vida si usted lo sabe como mantuvo que mañana sea amén y continuamos viendo de que el Señor es fiel con la nación de Israel porque su fidelidad se renovó y se seguirá renovando con su nación y vemos las lamentaciones cómo vino el juicio sobre la nación y fueron destruidos este libro que tenía la nación a lo que llegó el país a lo que llegó la nación escogida a ser devastada y arruinada por un imperio pero el templo de los santos pero el mundo los exterminó del todo aunque se lo merecían porque el Señor renovó y nos sentó para conmigo pero vemos también que el Señor es fiel con su iglesia somos iglesia miren lo que dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 4 al 9 Dios es fiel con la iglesia con nosotros 1 Corintios capítulo 1 versículo 4 al 9 señala lo siguiente gracias doy a mi Dios siempre por vosotros le dice Pablo a los hermanos de Acaya que es la región de Grecia por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él Pablo declarando que ellos estaban enriquecidos y mire lo que declara a continuación en toda palabra y en toda ciencia esta es la riqueza que de verdad vale podemos tener muchas posesiones pero la verdadera riqueza le dio a Dios a usted y a mí con relación al reino de Dios amén esas son las verdaderas riquezas que debemos saber administrar y procurar desarrollar para el progreso del Evangelio y sigue diciendo lo siguiente así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros de tal manera que nada os falta en ningún don esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo y mira lo que dice Pablo a los hermanos de Corinto fieles quien fieles Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su hijo Jesucristo nuestro Señor Pablo se introduce a la edición de la edición y a la edición de los hermanos grandemente hermanos tienen riquezas y dones para impactar el país como iglesia fieles Dios amén hay hijas de Dios hay hijos de Dios hay hijos de Dios y el Señor le dio una herramienta y un ministerio para ocuparla y estas habilidades sobrenaturales dadas por el Señor porque son habilidades sobrenaturales dadas por el Señor y en su respuesta de nuestro Señor y en su respuesta 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 ¡Gracias! Y seguimos, porque el Señor es fiel con su iglesia, pero el Señor es fiel también en las pruebas. ¿Qué es lo que dice el 1 de fe del capítulo 4 del capítulo 19? Dios es fiel en las pruebas. Aunque creamos que Él no está, Él está ahí. La primera de Pedro, capítulo 4, versículo 19, dice, De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan Él bien. ¿Qué es lo que dice el 1 de fe del capítulo 19? A ver si estamos pasando lo mal. Pasando por situaciones que no entendemos. Hace poco llegó a nuestra iglesia un joven, que yo conocí hace muchos años atrás, en el extranjero, en Canadá. Nos hacía chiquillos. Y llegó a nuestra iglesia. Llegó con su señor. Y llegó a su posición. Encore o que no entendemos. Entre 20 y 24 años. Encuentren. Estos son activos. Amor también. Llegó con su enemigo. Llegó con su esfuerzo. Llegó con su vida de su vida. Desde lejos de Dios. empezaron a buscarle al Señor y en camino hoy en la mañana se le murió a su madre ¿cómo explicarle a una persona que se está acercando al Señor y que está dando sus primeros pasos en la fe que el Señor le lleve a su madre ¿cómo podemos decirle Dios es fiel ¿cómo le vamos a explicar que ella por estar buscando del Señor y mientras se acerca a Dios para que Dios le ayude el Señor le lleva a su madre que es lo que más ama en la vida por eso le digo es fácil Dios es fiel incluso es hasta superficial pero cuando estamos en situaciones así es lo que tenemos de verdad porque aunque las cosas se pongan así de difícil y Dios nos lleve a un tremendo dolor como este nunca mejor le debemos ayudar de que Dios nos fiel amén Dios es fiel Dios no no hay un pedagógico que es el 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 pedagógico Dios acompaña en las pruebas por eso dentro de las cinco razones que son los atributos que han visto y otro que verán más adelante Dios mediante cuando uno lo está pasando pero mientras nosotros vamos caminando en nuestro andar cristiano en nuestro día a día y como hablábamos de la predicación esta silenciosa a veces hay tentaciones y se tiene la vida porque no se tiene la vida porque tampoco se tiene que en los momentos en los cuales nos están en nuestras puertas y lo que dice Primera Corintios capítulo 10 versículo 13 Primera Corintios 10 dice lo siguiente Dios es fiel en la prueba y Dios es fiel en la tentación no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios como es Dios fiel pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar el piso y la salida con la salida y el piso y el piso y el piso a ver Segunda Timoteo, capítulo 4, capítulo 3. Aún en esos momentos, el Señor sigue siendo fiel. Segunda Timoteo, capítulo 3, señala lo siguiente. Si fuéramos infieles, Él permanece, como dice, fiel. Si fuéramos infieles, Él permanece. Si fuéramos infieles, Él no puede negar fiel. ¿Por qué dice esto? Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor dijo que es fiel. Si es fiel, no va a ser, no va a negar su palabra, porque es fiel, no va a ser. ¿Cómo se siente el caso de desplazado en el pacto? Si fuéramos infieles, nuestra predicación anda más o metano, más o menos. ¿Pero qué pide el Señor? En las derrotas no están en el pacto, pero en el pacto, 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 en el pacto. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Esto es lo que señala el Señor. Primera de Juan 1, 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, pero Él quiere que confesemos. ¿Qué es confesar? Que nos digan que Dios ha sido una reconstitución del Señor. Que nos puede decir, en nuestro pacto, en nuestro pacto, en nuestro pacto, en nuestro pacto, en el pacto. Y terminando, el Señor es fiel la suma de la paz. Es un único plan para salvar a la vida. Nosotros estamos en el caer. La era de la iglesia es la era de rescate masivo. Véanlo así. Véanlo como que en este momento, nosotros estamos en un rescate masivo. En Estados Unidos, están pasando una tragedia tremenda. Uno de nuestros profesores, tiene a su familia en el ojo del huracán. Y ellos están orando. Pero quizás en que de un momento a otro, están orando y desarrantando el pecho. Y se me responde. Y las alertas de rescate están todas activadas. Para ir evacuando personas. Nosotros estamos en una época, en una era del hombre, de rescate masivo. Hay que ir a rescatar a las personas. Dios es fiel a su plan de salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénico, para que todo aquel que en el treno se pierda, mas tenga vida eterna. Hay que ir a rescatar ahora. Y en la vida, hay que ir a rescatar a las personas que están allí. Hay que ir a rescatar a las personas que están allí. Y las personas insisten en vivir sin Dios, y lamentablemente, ellos no tienen ni idea de dónde van, pero nosotros sabemos lo que les va a suceder. Y las personas insisten en vivir sin Dios, y lamentablemente, ellos no tienen ni idea de dónde van, pero nosotros sabemos lo que les va a suceder. Y las personas insisten en vivir sin Dios, y lamentablemente, ellos no tienen ni idea de dónde van. Y lamentablemente, pero no tienen ni idea de dónde van, dice, en el capítulo 19, por tanto, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esto el Señor se lo dice a usted, y a mí, he aquí, yo estoy con vosotros, todos los días, ¿hasta cuándo? Y mientras damos gracias al Señor. Y mientras damos gracias al Señor. Que conozcamos, pero también. Padre Todopoderoso, muchas gracias a usted. Y gracias por su fidelidad. Señor, usted declaró en su palabra que estará con nosotros todos los días hasta el fin del matrimonio. Y gracias, porque sabemos que esto es verdad. Usted es fiel al cumplimiento de sus promesas, las cuales no cambian. Y creemos también que usted cumplirá su propósito. Ayúdenos a ser mejores cada día, considerando estas sus promesas, las cuales son fieles. Y permítanos también a nosotros, en base a estas mismas verdades, ser fieles a usted. Amén. Rogamos su bendición. Y su guía sobre nuestras vidas. Y permítanos traer a uno mismo para su hijo. Gracias le damos, Señor, y en sus manos quedamos agradecidos. En nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos.